En Guatemala las cosas no son mejores porque la devastación que ha dejado ETA es difícil de valorar. En algunas partes los habitantes permanecen en zonas libres de inundación, pero no tienen posibilidad de moverse y se enfrentan a un futuro complicado porque lo han perdido todo, casas y campos de cultivo. Jenny Corrado tiene información de primera mano. Adelante, Jenny. Estoy en San Pedro Carcha, un municipio que fue seriamente afectado por las inundaciones producidas por ETA. Estoy aquí con Doña Josefina. Doña Josefina, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó aquí con ETA? Pues aquí lo que pasó es que se hundió. Estas tomas muestran la dimensión de la tragedia, calles convertidas en ríos y casas totalmente cubiertas por las aguas producidas por el huracán ETA. Lo que más me dio miedo cuando empezaron a salir un montón de culebras donde quiera. En mi cuarto más que todo se llenó de culebras. Para los pobladores volver a sus casas es imposible, no solo porque la mayoría están destruidas, sino que también por los sentimientos que les quedaron después de la tragedia. Nos da miedo, no sé, temores o peor si empieza a llover. Ya la miedo ya nos entró en la mente, que sí, nos puede pasar lo mismo otra vez. En esta zona de Alta Verapaz, más de 5 mil familias han sido afectadas por las crecidas, por las lluvias producidas por ETA y por lo menos nueve comunidades se encuentran aisladas. Los afectados por estas inundaciones en San Pedro Carchá claman por ayuda porque lo perdieron absolutamente todo y piden al cielo que no llueva más para que las crecidas de agua desaparezcan. Este es mi reporte, vuelvo contigo a los estudios. La que pare de llover, gracias Jenny.